de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Alfonso Morán Mogueli, el Director General de Geoláutica Civil, Rodrigo Pazca y Cormenales, así como el Subprocurador de Control Regional de Procedimientos y Amparo de la Procuraduría General de la República, el señor Roberto Cochero. Vamos a ceder la palabra al doctor Alfonso Duas Muntal. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este corte informativo que tiene que ver con el claro compromiso del Gobierno de la República con el conocimiento de la verdad y la transparencia en todo el proceso de investigación hasta llegar a las causas finales del accidente aéreo ocurrido el día de ayer y que lamentablemente en el cual perdieron la vida la señora Gobernadora del Estado de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo el señor Rafael Moreno Valle, los capitanes Roberto Cope Obregón y Marco Antonio Romero y el asistente del senador Moreno Valle, el señor Héctor Baltazar Mendoza. Entramos en una etapa del proceso de información de carácter evidentemente técnica y de investigación ministerial, consecuentemente a partir de ahora la responsabilidad de informar puntualmente sobre los avances de esta investigación estará a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Subsecretario de Transporte y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como también de la Procuraduría General de la República, particularmente a cargo del licenciado Roberto Ochoa Romero, Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la cabeza del equipo de investigación técnica y también del equipo de información, el ingeniero Carlos Morán Moguel, como mencionaba, Subsecretario de Transportes y lo acompañará el licenciado Rodrigo Vázquez Colmenares, Director General de Aeronáutica Civil. Quiero informar a ustedes que hemos estado en reunión de trabajo permanente. En esta reunión de trabajo se han integrado representantes de diversas dependencias cuya aportación es fundamental para avanzar debidamente en el proceso de investigación. Han participado en esta reunión de trabajo, que es una mesa permanente, el Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad, el licenciado Raúl Tobar Palomo, de Comunicación Social de PGR, el Teniente Coronel Fabián Caballero Alvores de CEMAR, el Inocencio Fermín Hernández, Subjefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Celestino Landero Martínez, de Inteligencia de la Policía Federal, Jaime Cetién López, de la División de Inteligencia, el Capitán de Navío, José López Ferran de CEMAR, el licenciado Rodrigo Vázquez Corrales, Director General de Aeronáutica Civil, el licenciado Carlos Alfonso Morán Moguel, Subsecretario, ya lo mencionaba, Antonio Osler García, Inspector de Operaciones Aéreas de Helicóptero, el licenciado Ángel Alaniz Rivera, del Centro Nacional de Inteligencia, y el comisario Dante Barrera Aguilar, de la División de Inteligencia, Celestino Landero Martínez, de Inteligencia de la Policía Federal, Jaime Cetién, División de Inteligencia, Pedro Bautista, de la División de Inteligencia, José López Ferraz Cerna, les comentaba, Capitán de Navío, el licenciado Iván Ruelas, de Presidencia, gracias por estar por acá, la licenciada Jacqueline Moreno, de la Secretaría de Gobernación, y el licenciado Rodolfo Valencia. Bueno, quisiera ahora dar paso a la participación del ingeniero, del subsecretario de Transportes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Adelante, simbólico, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como es el conocimiento de todos ustedes, el helicóptero notificó a las 14.34 horas locales, a la torre de control del aeropuerto, su despegue del helicóptero del Triángulo de las Ánimas, con un destino que estaba ubicado en la Ciudad de México, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en un helicóptero denominado Radio Habitado. Se cargó contacto con la comunicación de corre con el aeronave, y momentos después nos enteramos de que se había precipitado aquí. Hubieron comunicaciones continuas por parte de la torre de control, alrededor de nueve comunicaciones sin respuesta, y entonces ya se presumió que pudo haber descendido, en ese momento no se tenía información concreta, hasta que después nos enteramos de que había habido un impacto y fuego cerca del rancho de Leonardo San Carlos, el cual se ubica en la población de Tarantelango, Fuega. Con relación a los documentos de la tripulación, se confirma que en las licencias de vuelo, tanto del capitán Roberto Javier Cote Obregón, quien fungía como comandante del helicóptero, como del primer oficial, Marco Antonio Tavera Romero, se encuentran al día, en regla, contando ambos con su capacidad, y también su certificado médico vigente. El capitán Cote cumplió con su curso de actualización en el helicóptero Augusta 109, en el mes de septiembre del presente año, mientras que el capitán Tavera lo hizo en el mes de febrero. Por otra parte, eran capitales experimentados, el capitán Cote tenía 1.092 horas de experiencia en ala rotativa, pero había sido ya piloto comercial de ala fija con anterioridad, con una buena cantidad de horas acumuladas, antes de calificarse como piloto de ala rotativa. El capitán Tavera contaba con 4.677 horas de experiencia, todas ellas en helicóptero. Con respecto a la aeronave, la cual es un helicóptero Augusta 109 modelo 2011, se encuentra, se cuenta con certificado de aeronavegabilidad también vigente, y fue emitido el 21 de septiembre de 2018, con vencimiento el 19 de septiembre de 2020. Su tiempo total de vuelo era de 2.074 horas, era una aeronave que se encontraba con pocas horas de utilización, en buenas condiciones. La aeronave es propiedad de Servicios Aéreos del Altiplano, que sea de CEDE, el cual es un taxi aéreo con base en el Aeropuerto Internacional de Puebla. La Dirección General de Aeronáutica Civil, en su carácter de autoridad aeronáutica, y en observancia en las disposiciones emitidas por la Organización de la Aviación Civil Internacional, ha establecido un equipo de investigadores, dentro de los que se encuentran representantes del fabricante italiano de la aeronave, y el fabricante canadiense de los motores Pratt & Whitley, así como de un grupo de inspectores, verificadores, especialistas en el análisis. Para contar con el soporte más adecuado en la investigación, y no dejar duda alguna sobre las causas del siniestro, tenemos instrucciones precisas del señor Presidente de la República, de contar con los mejores investigadores internacionales. Por lo que se ha establecido contacto, comunicación, con el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos de América, el National Transportation Safety Board, que es una institución del mayor reconocimiento internacional en materia de investigación de accidentes. Se trata, pues, como lo ha comentado el señor Secretario, de hacer efectivo el compromiso con la verdad. La comisión, en el momento actual, se encuentra integrada por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el ingeniero Arturo Constantino III, que es director de accidentes e incidentes de aviación, el ingeniero Emilio Solís Morgado, inspector verificador de ala rotativa, el capitán piloto aviador Antonio Oster García Cerralde, inspector verificador aeronáutico de operaciones de vuelo, y también piloto de bicófalo, el ingeniero Marco Antonio Fernández García, inspector verificador, el ingeniero Christopher Salvador Calderón Ruiz, inspector verificador asimismo, y que les van a contar, por otra parte, con el apoyo de las gentes nuestras, de las gentes de aeronáutica civil, en la entidad, el ingeniero René Justo Cortés, comandante del Aeropuerto Internacional de Puebla, y el ingeniero José David Santillán Venegas, inspector verificador en el mismo aeropuerto. Por el fabricante de la aeronave Augusta, participará el ingeniero Zahid Torres, y por el fabricante de los motores Pratt & Whitney, Iván Graciano. Estas personas se encuentran ya in situ, ya se encuentran allá en el lugar del incidente, del accidente o tragedia que se presentó el día de ayer. Y estamos en espera de que nos sea designado el investigador o investigadores de a este nivel que proporcionará el National Transportation Safety Board. Ustedes saben, hoy es Navidad, no ha sido un día fácil para poder conseguir a los investigadores internacionales, pero hay, con toda la seguridad, la mayor disposición, como lo han hecho en otras ocasiones, de participar y apoyarnos en esta tarea. Ya los contactamos y esperamos, pues, los nombres de quienes participaran en el proceso. El director general de la aeronáutica civil, que nos acompaña en este momento, el día de ayer estuvo también en el sitio, allí en el lugar de los hechos, participó también, pero no permitió avanzar más la investigación por el desconocimiento. La noche nos tomó allá, muy rápido, además estamos en invierno, pero se está coadyuvando, pues, con las autoridades, se coadyuvó con las autoridades de calles federales en lo que se requirió en el momento. Bien, pues, esta es la información, es nuestra intención tenerlos enterados, informados, conforme se vayan obteniendo resultados, para que tengan ustedes información fresca, confiable, creíble, de esta investigación que se está llevando. Ahora me permitiré darle el uso de la palabra al licenciado Roberto Ochoa Romero, subprocurador de control regional, procedimientos penales y amparo de la Procuraduría General de la República, para que nos dé un avance sobre la investigación de carácter ministerial correspondiente. Adelante. Muchas gracias, señor secretario. Desde el día de ayer, por la tarde, recibimos la instrucción del Gobierno de México de iniciar la investigación correspondiente en la delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla. Quiero avanzarles que esta investigación se ha llevado a cabo con una estrechísima, incondicional y transparente colaboración con la Fiscalía General de Justicia del propio Estado de Puebla. Esta última instancia ha iniciado también su propia investigación, lo cual no quiere decir, y esto es importante subrayarlo, que la investigación ministerial se haya fragmentada. Muy por el contrario. Estamos atendiendo este penoso acontecimiento a través de las competencias constitucionales ilegales de cada una de estas dos instancias de procuración de justicia. Durante los trabajos que se realizaron en la tarde y parte de la noche del día de ayer, se privilegió, por supuesto, la localización, hallazgo, cuidado y traslado de los restos humanos que se encontraran en el lugar. Posteriormente, dadas las altas horas de la noche, hubo que suspender los trabajos de investigación estrictamente periciales, los cuales están continuando en estos mismos instantes. Quiero decirles también que durante esta mañana se celebró una reunión de coordinación en las oficinas del Gobierno del Estado de Puebla, en donde participó, por supuesto, el delegado estatal de la Procuraduría General de la República para articular las acciones que en lo sucesivo permitirán continuar con esta investigación. Es fundamental señalar que dadas las condiciones y las circunstancias en las que se produjo el hecho, se trata de una investigación estrictamente técnica y científica. Esta no puede ser llevada a cabo si no es a través del apoyo, del acompañamiento y sobre todo de la experiencia de quienes, como los compañeros y compañeras de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, nos acompañan en esta investigación. Hay que decir también que el día de ayer de inmediato se envió a un experto en Ingeniería Aeronáutica por parte de la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR para iniciar con las investigaciones estrictamente técnicas y científicas. Al día de hoy, se encontrarán en el lugar del hallazgo también expertos en fotografía, arquitectura, criminalística, ingeniería aeronáutica y todas aquellas otras que nos permitan de forma conjunta dar con las causas reales, objetivas e, insisto, científicas de este penoso acontecimiento. La colaboración constante se mantiene con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla y la Procuraduría General de la República estará participando igualmente de las acciones, de las investigaciones, de los exámenes y dictámenes que se pueden emitir desde la propia Comisión de Investigación. La participación de los expertos internacionales, particularmente de Italia, los fabricantes de la aeronave y, por supuesto, también de Canadá, por lo que hacen los fabricantes de los motores, resulta fundamental para conocer las causas de este evento. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Rubén, mozo de Mijena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es para preguntar, bueno, dice que por las fechas es muy difícil contactar a estas personas que son expertos. Aparte del Consejo Nacional de Seguridad de Transporte de Estados Unidos, ¿alguna otra autoridad de esta nación será solicitada? Lo hemos visto en investigaciones pasadas donde la Procuraduría General de la República ha echado manos hasta del FDI. No sé si se solicitará también a una agencia si se trata también de un accidente de cuestiones de aeronave. Adelante, por favor, mientras nos adelante. Gracias por la pregunta. En efecto, como comenté hace un momento, desde la Procuraduría General de la República tenemos la indicación, pero sobre todo la obligación constitucional y legal de agotar a través de todos los medios nacionales e internacionales todas y cada una de aquellas pruebas que permitan llegar a las causas de este fenómeno su acontecimiento. Efectivamente, se tiene una vinculación natural y, insisto, legal y constitucional con las autoridades de otros países, particularmente con las agencias de los Estados Unidos de América que se encuentran representadas en la embajada de nuestro país. Todas las agencias de investigación representadas en la embajada de los Estados Unidos serán contactadas a los efectos de definir si cuentan con alguna especializada que pueda coercibar en estas investigaciones. Arturo Páramo de Imagen. Gracias. Dada los tiempos que ya comentaba que son un poco complicados para atraer investigadores de otros países pero también contando con todo el personal que ya se entiera ¿se puede tener alguna fecha en la que ya se pueda tener algún resultado tangible, científico de lo que sucedió? ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar porque entiendo que ya están trabajando debe haber algún resultado pronto? Y segunda, creo que es deseable un resultado rápido toda vez que a través de las redes sociales ya se están descubrando hipótesis acerca de lo que pudo haber sucedido y se requería tal vez una información ya lo más rápido posible para tratar de atajar todas esas versiones. Sí, como ustedes saben en investigación de accidentes de aviación es muy complicado dar fechas. ni en ninguna parte del mundo se pueden dar fechas precisas. Desde luego existe el mayor interés de nuestra parte del presidente de la República en obtener productores a la mayor brevedad posible. Pero las investigaciones dependen de las evidencias disponibles y sería irresponsable anticipar cualquier tiempo hasta que no se acoten realmente los procesos formales de la investigación. Créanos que el interés es extraordinario por parte de todos de acelerar el proceso pero es importante que participen todos los que tienen que participar especialmente los fabricantes de motor de fuselaje de los africanos italianos y canadienses que también participen las autoridades americanas que nos puedan apoyar en este proceso como decía el National Transportation Safety Works una de las agresas mundiales más acreditadas en la investigación de accidentes de aviación y de transporte en general. De manera que tengo confianza plena de que la investigación será no de cada duda será una investigación genuinamente dirigida a esclarecer la verdad de lo que haya ocurrido. Esas son las opciones de las que tenemos del presidente de la República. ¿Las versiones que han surgido y llamado a la gente para que no las siga descubriendo todas esas versiones que han aparecido acerca de... Pues sí, les pedimos que nos hagan el favor de no anticipar y de no hacer llamamientos y responsables. En este momento procede realmente dejar que el curso de la investigación se lleve a cabo con la celeridad necesaria. Aprovechando esta pregunta quisiera comenzar a comentar a ustedes que tenemos la instrucción clara y reiterada del señor presidente de la República de no escatimar esfuerzos ni recursos al servicio de la investigación para avanzar con la mayor celeridad en términos técnicos y periciales en los mayores en los negros tiempos posibles. Todo ello dependerá de las evidencias que en el proceso se vayan documentando debidamente. El gobierno de la República tiene un claro compromiso con la verdad y vamos a hacer nuestra parte para garantizar transparencia e información permanente suficiente y oportuna a todas y a todos los mexicanos. Ya que la menciona nuestro compañero de imagen hago el llamado a que no demos lugar a las especulaciones a que hagamos un esfuerzo de madurez y un compromiso con la verdad un llamado o una convocatoria a no difundir noticias falsas que lastiman a las familias de los de las personas que lamentablemente perdieron la vida. No habrá necesidad de especulación puesto que toda la información que se vaya generando en el transcurso de la investigación será puesta de inmediato a disposición de los medios de comunicación. Fernando Nava de La Razón Gracias. Preguntar este nuevo gobierno ha sido muy cuidadoso con el tema de recursos y pues bueno en esta investigación no sé si tengan ya previsto cuánto se va a dar a esos expertos internacionales que tienen un costo para el gobierno ya tienen un estimado de cuánto es el presupuesto que se les va a asignar para esta investigación. No de parte nuestra no tenemos el estimado de costo generalmente coadyuvan con nosotros apoyan de manera no onerosa si lo hacen porque además también se representa el subcosto pues será la parte asociada a sus bienes pues en realidad es una agencia también gubernamental con la que estamos nosotros interactuando. pero con independencia de los eventuales costos que pudiera representar la incorporación de organismos internacionales o de peritos internacionales. Número uno habrá los recursos necesarios necesarios para avanzar debidamente en el curso de esta investigación. En este caso y en todos como corresponde a un gobierno austero habremos de hacer un esfuerzo porque cualquier recurso asignado a esta investigación o al cumplimiento de cualquier otro compromiso del gobierno de la república se haga con eficiencia y se haga con austeridad. Ricardo Ortiz de Geraldo de México Gracias que tal como están buen día son varias preguntas la primera me gustaría saber si tienen información si en la torre de control en algún momento se avisó que había fallas o que tenían que hacer un aterrizaje forzado también me gustaría saber si saben si en otras ocasiones tanto la gobernadora como el senador ya habían utilizado este servicio y si ya hablaron con la familia les informaron a que se dirigían aquí a la Ciudad de México y la última me llama mucho la atención que mencionan que solamente va a ser una investigación estrictamente técnica y científica con esto ya están destacando que haya otra causa de este accidente como puede ser habían dicho que solamente había sido por una falla técnica ya están destacando que pudiera hacer por otro tipo de razón como un atentado o algo gracias yo creo que no se puede descartar ninguna causa tiene que ser investigada cualquier causa en cuanto a la torre de control tenemos la información de las grabaciones de torre de control no hubo mayor comunicación que la de la solicitud inicial o la información inicial del vuelo la instrucción que da la torre de control en el sentido de que se reporte a dos millas de la cabecera de la pista y que además se reporte cuando se encuentre en el en el aeropuerto en la parte pero el aeropuerto no ocurre esto hay insistentes comunicaciones y no hay respuesta esa información también está disponible para ustedes o con que se puedan hacer de su conocimiento y sobre esta si ya han utilizado en otras ocasiones si ya habían utilizado en otras ocasiones tanto la gobernadora como el senador este tipo de servicio y si ya hablaban con la familia saben a qué se dirigen a la Ciudad de México esa parte también es parte del proceso de investigación seguramente es un servicio que era común es un taxero seguramente lo usaban no lo saben ahorita cuál es el detalle del número de alteraciones que tuvieron con el eléctrico no saben tampoco a qué se dirigían a la Ciudad de México no no por parte de nuestra ministra gracias damas y caballeros agradecemos su asistencia a esta conferencia de prensa tengan todos un excelente día solo quisiera reiterar a ustedes que en este claro compromiso con la verdad que tenemos invariablemente en este gobierno y particularmente en este caso estaremos haciendo cortes informativos según se vaya haciendo acopio de información sea cual sea el caso los invitamos a que nos regulamos a las 7 de la tarde aquí nuevamente salvo alguna convocatoria anticipada en virtud de alguna información relevante que sea oportuno compartir con ustedes y con nuestro país reitero también la convocatoria a cerrar el paso a la especulación a información falsa que solo confunde a la opinión pública que no ayuda al proceso transparente de investigación que por supuesto nos hemos comprometido y sobre todo difundir que evitemos difundir información falsa que lastima particularmente a la familia gracias a todas a todos ustedes y nos vemos en un rato más informativo de las siete de la noche estoy también hoy 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 aquí mismo gracias están en el para las siete de la tarde tendremos ya más información gracias gracias